Con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de los trabajadores y reconocer las prácticas, las buenas prácticas en materia de seguridad laboral, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, recibió el certificado de conformidad nivel plata por el cumplimiento de la norma mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación. La rectora Cedillo afirmó que la UAP trabaja para alcanzar un trato igualitario, tanto en el ambiente laboral como en el académico. Contenta de que el día de hoy se vea culminado un proceso arduo porque todas las certificaciones tienen atrás mucho trabajo. Nuestra institución está consciente de que es necesario un trato igualitario en toda la institución, en lo laboral, pero también en lo académico. Sabemos que tenemos que trabajar arduamente, sabemos que no es fácil, que es un camino largo, pero que lo vamos a caminar juntos y que vamos a tratar de ser mejores, mejores compañeros de trabajo, mejores directivos.